Hola gente de YouTube, hoy tengo malas y buenas noticias Las buenas noticias son que hoy voy a estar cantando en Moldel Sol Y voy a grabar más o menos todo el proceso Ya estuve en Moldel Sol para comprar una ropa que necesitaba para un comercial Y ahí me vi los anuncios en el parqueadero y en el ascensor que estaba ahí Y me tomé fotos así Pero las malas noticias son que de la Nayer, mi compu se dañó O sea, como que tiene una mancha ahí gigante en la pantalla Como ven, está un poco en la... Por eso de aquí es que no he podido editar nada Porque me estorba cuando tengo que coger las cosas aquí Y mover esto hace que como que, no sé, se mueva todo Pero ya, decidí grabar algo Pero bueno, ya tengo aquí mis canciones que voy a cantar hoy Entonces, ¿qué hago si te voy a poner? Creo que me voy a poner el vestido de Ariana Grande Si me conocen en persona, ¿se acuerdan del vestido de Ariana Grande y todo el drama que fue? Con Wormitin, hicimos un concierto por Navidad Siempre hacíamos todas las Navidades para recabar fondos para la campaña Sembrando Esperanza Entonces, una vez lo hicimos en mi kiosquito Y ese fue como uno de los conciertos más grandes que tuvimos Porque tocamos como 28 canciones No, mentira, tocamos como 20 Pero de verdad, tocamos bastantes canciones Y una de las últimas era All one for Christmas is you Y yo me tenía que cambiar de ropa Todo el concierto usó como que con una camiseta de brillos Y un pantalón que era como un jogger Y al final, me iba a ir Ellos tocaban como un instrumental Y me ponía el vestido encima Y como era fácil de sacar esa ropa Todo iba a ser fácil Que resulta que se daña el cierre de atrás Entonces, estuve media hora Los padres estaban tocando, eh... Estaban tocando The Slop Crunch Se quedaron unos 10 minutos ahí tocando cuatro acordes Y todo el mundo era como, ¿qué pasó? Y era que you no salía porque no... No podía subirme el cierre Estaba como que atorado No era que no me quedaba Sino que se había quedado atorado No quería como que defraudar Y me lo tuve que meter atrás del sunstain Ya, tuve que meter como que esa parte de atrás Así, como que el fraco Pero bueno, ahorita ya está todo planchadito Y arreglado El cierre ya se sube otra vez Esperemos que no me falle Igualmente no voy a tener que hacer el outfit change Que hice ese día Tengo unos gramos a morir Tengo un gramo gigante ahí que no se me va Ven, tengo como que la crema de gramos Tengo un gramo enorme, enorme Que no se quiere ir I don't care about the presents Underneath the Christmas tree Está baile Pero el carro también lo voy a tener Adivinen qué vestido no se sube Bueno, no estaba haciendo bien el cierre Pero ahorita ya me subió Ya está perfecto Y ahora estoy guardando la compu y todo Para poder tener la pista Aquí con las dos carteras Nunca había grabado en el carro Pero como que estamos Yo no sé si había grabado en el carro Lo voy para el video de Yo voy a ir a ir a ir a ir a ir Les presento, estamos aquí Entramos en el backstage Manager, les presento Saludos Uy, me son famosa yo Es lo más grande que he hecho Hola Qué loco Qué bestia Ya les voy a enseñar todo el mundo Hola gente, soy yo Bueno, después de eso no tuve tiempo para grabar Pero les puedo contar que fue una experiencia de locos O sea, lo que yo grabé de la gente que estaba ahí Era dos horas antes de que comience el evento Y ya cuando comenzó Eso estaba repleto Tanto que mi papi se quedó abajo Y no lo dejaron subir Y le tuve que mandar un video al guardia Diciéndole como Señor, déjame entrar a mi papi, por favor Y millón personas me saludaron Y se tomaron fotos conmigo Así que eso fue cool Primero canté Hoy vuelvo a ser yo Y hallelujah Y después canté All I want for Christmas is you Y Rocking around the Christmas tree Entonces ahí ya todo el mundo como que se subía al escenario Y después cuando ya me estaba yendo Estaba a punto de subirme a mi carro Y de la nada Mi compu Me había quedado la compu en el backstage Pero de ahí la salvé Y ya la tengo Y por eso estoy editando el video Y todo cool Y bueno, si les gustó este video No se olviden de suscribirse a este canal Activen la campanita de notificaciones Si quieren que YouTube les avise cuando suba un nuevo video Estoy en todas las redes sociales Como Arroba más rendomusica Y sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Bye 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 Bye